Amigos televidentes del canal de la costa, el debate que era muy importante que se iba a realizar en el día de hoy en el seno de la asamblea para conocer las necesidades graves que viven los tres hospitales del departamento de la Guajira, Maicao, San Juan del Cesar y Ruiacha fue aplazado para el día 16 del mes de noviembre. Esto es como consecuencia que muchos de los diputados, ya tristeza decirlo, que un debate que se ha divulgado, que ha tenido mucha referencia desde esta situación porque los tantos diputados no están asistiendo a sus currilos en la asamblea del departamento. Esto tiene algo que decir y una cosa a todos nuestros televidentes, tiene que tener una postura más recia y más firme el presidente de la asamblea, Jorge Maldaniel Rosado sobre todos estos hechos que están haciendo o que están sucediendo, por qué los diputados aspiran a una curul y no asisten a defender los derechos del departamento de la Guajira y de los ciudadanos por los que fueron elegidos. Esto es grave la situación que se dio en el día de hoy, el debate era el protagonista y el citante era el diputado Mohamed Dazuki se invitaron a los directores de los hospitales que estuvieron, también estuvieron presentes, no estuvieron presentes lo que es el procurador delegado la Procuraduría Judicial tampoco estuvo presente, los diputados fallaron en su mayoría, todos de ellos y por eso se da esta situación que vive en este momento la salud en el departamento. Pero déjeme decirles algo amigos televidentes, el hospital San José de Maicao es un hospital que entró en ley 550 o sea en reestructuración de pasivos para que este hospital pueda solventar toda esta situación que tiene con los acreedores con los empleados en esta zona de la frontera con el Estado Zulia y pensamos que esto es una buena idea de que este hospital de entre a reestructuración de pasivos es un hospital tipo universitario porque el hospital de Maicao, la línea es un hospital universitario para lo que tiene proyectado en este momento la Universidad de La Guajira como es la finalidad de promover el programa de medicina y enfermería superior donde el hospital San José de Maicao ya fue visitado, fue visitado por los representantes por los representantes de la Universidad de Cartagena lo que tiene que ver a la facultad de medicina y a la facultad de enfermería superior entonces esperamos que el 16, el 16, pues este debate se dé y es un debate muy claro, es un debate que la comunidad en el departamento tiene que conocer cómo está la situación de la hospitalaria, cómo está la situación de la red hospitalaria y que se digan las verdades, las verdades que se han hecho, que se ha hecho la plata dónde está invertido la plata, cuál es el déficit que arrastra el hospital de esta zona del país conocemos que el hospital San José de Maicao arrastra, viene arrastrando una deuda que está sobrepasando los 60 mil millones de pesos, esto es gravísimo está más grave el hospital San José de Maicao que los dos hospitales del departamento de La Guajira esto es todo por el momento para el canal de la costa, les informó Charles Down